Lo ha vuelto a hacer por tercer año consecutivo. El Gran Canario Carlos Zunesón se ha proclamado vencedor del Campeonato de Profesionales Canarios, celebrado en Gran Canaria. Zunesón entregó sendas tarjetas de 70 y 68 golpes respectivamente en las dos jornadas del torneo. A un golpe quedó el tinerseño Luis Claviere y a cinco y empatados en la tercera posición, Carlos Robles y el amateur Bernabé González, que se sitúa en la mejor posición entre los jugadores de esta categoría. Sara Botel, única profesional participante, quedó en décima novena posición.